¿Quién es Don Miguel? Don Miguel es un gran ser humano, conocido por su humildad, espíritu emprendedor, entusiasta y perseverante. Su amistad, su autenticidad y su sencillez lo caracterizan como un líder carismático. Disfruta cada día su trabajo y contagia con principios de perseverancia, honestidad, entrega, servicio, solidaridad, empatía y excelencia a todos los que le rodean. Define el éxito empresarial como el propósito de dejar huella y trascender de generación en generación. 17 de febrero de 1945 Nace Don Miguel Hijo de Roque Molina y de Eustacia Pineda Es el mayor de ocho hermanos Laura, Rubén, Luis, Edith, Oscar, Javier y Alina Mi hermano Miguel Es mayor que yo Dos años, cinco meses y doce días Cuando yo nací pues él estaba muy pequeño Pero mi mamá me contaba de que De que él pues es muy alegre con su hermanita Y él no podía decir mi hermanita porque era medio tartamudo Entonces él decía Por decir mi hermanita decía mi manaquita Cuando Miguel estaba chiquito Como de unos ocho meses Miguel estuvo gravemente enfermo Tuvo neumonía Pero mi abuela y una tía que teníamos Una tía y mi mamá Acompañaban mucho a mi mamá cuando nosotros nos enfermábamos Y por ese tiempo En 1945 Cuando la segunda guerra mundial La penicilina Apareció la penicilina El antibiótico Primero que apareció Y mi abuela Mi abuela Lola Tenía un amigo que era farmacéutico Y él le consiguió una dosis de penicilina Y Miguel ya estaba muriendo Y entonces Esa dosis de penicilina le salvó la vida a Miguel Porque eso bastó para que lo curara de la neumonía Y fíjense que estaba viendo yo en internet Que de un melón De una fruta de melón Sacaban la mayor cantidad de penicilina Entonces pensé yo Imagínense esta fruta que ahora él cultiva De ahí A ver si no fue ese melón que sacaron Para salvarle la vida a él Sus inicios parten trabajando con sus padres Sembrando algodón Maíz Produciendo sal Mercancía de diferentes productos Vendiendo boletos en un bus Y al mismo tiempo Sacaba sus estudios como perito mercantil De pequeños mis papás eran dedicados al destazo de ganado para vender Y mandaban con una lista para que la gente anotara las piezas que quería de carne Y lo que sobraba como no había refrigeración Entonces lo salaban y lo tendían en lazos Para que los pilotos no se lo comieran Entonces nos ponían a Miguel y a mí a cuidar la carne En un extremo se ponía Miguel y en otro extremo de lazo me ponía yo Y todo el día pasábamos ahí pues Vigiándolos a los pilotos para que no se llevaran la carne A los 17 años termina sus estudios Y pasó a trabajar a tiempo completo con sus padres Luego emprendió una aventura Y se fue a México A prepararse como piloto agrícola en fumigación En 1966 Se casa con su gran amor eterno Doña Chuy Una mujer 100% entregada Y que lo amaba por sobre todas las cosas Después fíjese que Doña Chuy Fue mi compañera de escuela Con ella tenemos una buena relación con Doña Chuy Porque nos conocemos desde que estábamos niñas En la escuela Y bueno ya luego fue que ellos eran novios Novios y que se casaron Y bueno como les digo empezaron con gran dificultad Ellos dieron trabajo familiar me acuerdo yo Fíjese porque ellos para trabajar Ellos hacían la comida Y se la llevaban para comer en el campo Y los muchachos siempre se involucraron también en el trabajo En el interín su padre Don Roque se muda a Olancho Él trabajaba con mi mamá porque mi papá ya no estaba Entonces trabajaban con mi mamá en el negocio de la salinera Y la vendían, la comercializaban Don Miguel pasa a ser el responsable de contribuir Junto a su madre al cuidado y educación de sus siete hermanos y hermanas Él estuvo presente para siempre Siempre Fue un hijo muy responsable En el año 1969 Se ve obligado a dejar la carrera de piloto A causa de un grave accidente que lo retira de esa profesión Él tuvo un accidente que se muere en ese accidente Él iba a fumigar no sé por ahí por el lado de Concepción de María No sé por dónde por ahí No sé el lugar exacto, no me acuerdo ahorita Pero yo me acuerdo que Miguel era muy devoto a la Virgen de Guadalupe Y nosotros decíamos y él decíamos que la Virgen lo había auxiliado Porque Miguel cayó en un lugar apartado Y con todo aquel montón de veneno que llevaba para fumigar y el fuego Entonces, y hubo personas que en hamacas lo sacaron Si no hubieran estado esas personas, él hubiera muerto intoxicado Y también por las quemaduras que él sufrió Fue un momento duro y una prueba muy difícil para Don Miguel y Doña Chuy Ya que eran muy jóvenes y tenían a su primer hijo, Oscar Y estaba embarazada Doña Chuy lo cuidó y estuvo a su lado en todo momento Para el año 1979, ya era una familia grande Tenían cinco hijos Oscar, Jenny, Pamela, Cintia y Miguel En este año, la vida vuelve a ponerles un reto grande Y se ve obligado a dejar la siembra de algodón Debido a la poca rentabilidad y multiplicación de plagas Una peste que le cayó al algodón Que por eso toda la gente quedó en ruina Perdieron barbaridades de dinero Y tuvieron que alejarse de eso, ¿verdad? Y ya después, ya Miguel pensó en el trabajo del melón Con su perseverancia, trabajo duro Y ganas de salir adelante para darle una mejor vida a su familia Es que nace Agrolíbano En donde empezó la leyenda del melón Todo empieza como producto de la venta de la leche De un lote de vacas que consiguió al crédito Gracias a eso, pudo sembrar sus primeras 10 manzanas En la finca Santa Rosa En 1984, cuando ya no había más forma de hacer este Producción de algodón Nos contactamos Yo trabajaba desde entonces en el área de melones Con un proyecto del gobierno Y Chiquita Brand Entonces nos contactamos Y nuestra primera reunión fue en el hangar antiguo de aviones Llamado CAFA Y entonces el contrato que firmamos es Bueno, ¿querés trabajar conmigo? Pues aquí solo hay tres condiciones Trabajar, trabajar y trabajar Esas son las tres condiciones del contrato Y es a raíz de esa situación Que la empresa inicia un pequeño proyecto De producción de melones Arrancando justo en esta finca Donde nos encontramos con la siembra De 10 manzanas de melón Honeydew Y es desde ahí donde se arranca Allá con un proyecto Hasta llegar a ser lo que es ahora En 1981 Agrolíbano siembra otras 30 manzanas En la finca Montelíbano Todo el producto se lo vendía a Chiquita Quienes le ayudaban con el financiamiento Realmente nosotros le vendíamos los melones A una empresa transnacional Que se llamaba Chiquita Y entonces básicamente mi responsabilidad Era ir a la finca Dormir en la finca todos los días Y yo me encargaba en un pick up De llevar la fruta a Chiquita A la transnacional Era un trabajo muy intenso y muy cansado Porque básicamente me tocaba Colectar la fruta En cada uno de los viajes Personalmente Con dos personas más Luego manejar el vehículo Irme a Choluteca Y en aquellos tiempos Era en el tiempo que Honduras Estaba en situaciones De conflicto con Nicaragua Y era un tiempo de mucha incertidumbre Por la zona Porque la finca Montelíbano Está pegada a Nicaragua Entonces me iba en el carro A Choluteca Y me acuerdo como que si fuera hoy Habían personas que cuando Iba ya a ponerme a descargar los melones Empezaban a robar melones Y entonces ya me bajaba del carro yo Y empezaba Luego me tocaba entregar la fruta Ya empacada A la compañía chiquita Y en ese proceso Me tocaba hacer el conteo De cada una de las cajas Hasta en algunos casos Tenía que llegar al extremo De entrar al contenedor Y volver a recontar las cajas Para estar seguro De que lo que estaba entregando Era lo correcto En las noches que don Miguel Llegaba de trabajar Y pasaba por el cuarto De su hijo mayor Lo veía como quedaba Viendo la etiqueta de chiquita Como si tuviera un sueño Fue ahí cuando se propuso Que él tenía que hacer algo grande Para darles a sus hijos Una mejor vida Después de mucho trabajo Y de tomar muchos riesgos Logró la primera exportación Directa a los Estados Unidos De América Bajo la marca Mike's Melons No fue fácil Ya que enviar los melones Hasta ese destino Era un gran reto Tuvieron muchos problemas De calidad Pero esto no los venció Y siguió luchando En 1987 Nace Alejandra La última hija de la familia Quien nace Cuando ya no se lo esperaban 1990 Se logra hacer La primera exportación Directa Hacia el mercado europeo Lo cual no fue nada fácil Por todos los requisitos Y regulaciones que existen Para poder vender En ese mercado Abrimos el mercado de Europa Y ahí entonces fue Cuando empezamos a decir ¿Qué hacemos con esto? Ya teníamos años De estar entrando a Europa Pero no avanzábamos Por el tema de transporte Entonces Pero ese año Gracias a Dios Las naviendas Nos dieron más apoyo Y logramos dar Ese salto a Europa Y empezamos a mandar Más contenedores Y más contenedores Y a Dios Gracias El negocio fue Siendo fuerte Esa habilidad De Don Miguel De hacer negocios El negocio fue We've seen many companies, the growers of melons. Yours is the most professional and the most company that is really detailed and up till the bone to what is necessary to grow good melons. And what we see is that we see the good product in Europe. People know you from your brand, Mike's Melon. And that's what they want to buy, a good melon from Mike's Melon. They don't ask us for Galia. They say, I want to have Mike's Melon. A partir de aquí, Don Miguel, con su mente emprendedora y espíritu perseverante, empieza a fundar sus otras empresas. 1991. Industria Camaronera del Sur. 1998. Helechos Ornamentales del Valle. En el 2003, Bosques Cuyamapa. AgroLíbano Hoy. A lo largo de los últimos 35 años, AgroLíbano se ha consolidado como una referencia en la producción mundial de melones. Hoy en día, AgroLíbano exporta más de 4.000 contenedores de 40 pies. Esto es el equivalente en números, para que todos los entendamos, de 80 millones de melones. Y estas exportaciones las estamos haciendo a lo largo de tres continentes. En América, estamos exportando, nuestro enfoque está en Norteamérica, a lo largo de Estados Unidos y Puerto Rico, y también en Canadá. En Europa, nosotros tenemos una fuerte participación en Europa continental y en Reino Unido. No podría dejar de resaltar, digamos, que tenemos una fuerte presencia en el noroeste de Europa, en los países escandinavos, también estamos vendiendo mucho en Alemania. Estamos en proceso de desarrollar nuestra participación en el Mediterráneo y en el sur oeste de Europa. En Asia, estamos exportando en el sureste de Asia, en Hong Kong y Singapur, y también en Medio Oriente. Estamos en todos los países, en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Estamos trabajando fuertemente para lograr la apertura del mercado de Japón, Corea del Sur, y Taiwán, con la apertura de estos mercados, se iniciará una nueva era en la historia de Agroolíbanos. Ornamentales del Valle, cuando Don Miguel lo obtuvo en el 2012, era una empresa que estaba completamente en la quiebra, una empresa perdiendo 600 mil dólares anuales, y prácticamente Don Miguel en cuestión de tres meses, con solo empezar a asistir a la empresa y empezar a dar ideas, en cuestión de tres meses la empresa empezó a estar exportando un contenedor al mes, estamos exportando cuatro y cinco contenedores al mes, y exportamos a Europa, a Holanda, helechos para acompañar a los arreglos florales. El helecho que exportamos es un helecho premium, el helecho número uno en el mundo, el helecho hondureño, y es un helecho que es generado y producido por las manos de Miguel Molina. Claves del éxito de Don Miguel y Agro Líbano. Es un hombre muy perseverante, por eso ha llegado a donde está, porque ha sido muy perseverante, porque no es fácil, pues, porque de repente las contrariedades de la vida, las contrariedades de los trabajos, desaniman a cualquiera, pero ese hombre no se ha desanimado ante nada. Él anima a todo el mundo a que no hay que desanimarse, no hay que ahuevarse, dice Miguel, no hay que ahuevarse, hay que seguir adelante. Don Miguel es una persona muy trabajadora y de verdad que nos contagia con esa pasión que le pone a las cosas que emprende y nos impulsa día con día a hacer las cosas de mejor manera. Sé que el éxito que él tiene es la perseverancia, una de las cosas que realmente nos ha dado a todos como una escuela, nos ha hecho realmente desarrollarnos como profesionales y como seres humanos. Esas principales reglas son, ante todo, ser una persona humilde, utilizar sobre todas las cosas el sentido común, ser un ser humano increíble. La verdad es que es una persona con una calidad humana de la que uno poco se puede imaginar y ante todo el ser humilde. Y dentro del trabajo, como mencioné anteriormente, ante todo el sentido común, ser altamente productivo, persistente, insistente y esa disciplina para lograr que las cosas se hagan. Es un hombre empecinado en capacitar a su personal. Más de 300 mil dólares en el año 2015 en capacitaciones de personal. Tanto interna como externa hemos contratado empresas dedicadas exclusivamente a la capacitación. Esa ayuda genuina que tiene él será y es la clave de su éxito. Bueno, es un señor persistente, es un señor con visión. La visión que tiene don Miguel del conocimiento del negocio es algo nato y la pasión que le pone a todos. Don Miguel todo lo hace con pasión. Si se decidió a dedicarse a un rubro, lo va a sacar adelante sea como sea. Para emprender un negocio no necesita mucho capital. lo que necesita son ganas. Es el deseado el creer en uno. Es el trabajo que se unieron de todos los días. Lo más importante es el trabajo consistente, persistente, pero de todos los días para inclusive que tener que tener fracasos y aprender de ellos, pero nunca detenerte si tenés fe. Es una persona muy persistente, siempre anda viendo los detalles para que nosotros los mejoremos y lograr tener éxito. Admiro de él que siempre él ve las oportunidades y es por eso que uno ha aprendido mucho de él también. Gran parte de su éxito radica en su alto sentido de responsabilidad y dedicación al trabajo. El enfoque de aprender haciendo, el enfoque de la ejecución, del hacer y la congruencia entre el decir y el hacer, pienso que es y ha sido la clave para que la empresa esté donde ahora se encuentra. para mí la base del éxito de don Miguel es trabajo duro y toda esa filosofía de trabajo duro nos la ha metido en el ADN a los que somos más antiguos. Es el trabajo lo que vence todo, no es la cantidad de dinero para emprender un proyecto, es lo que tú haces y de lo que sos capaz de motivar, de influenciar consistentemente a la gente que coopera contigo. ¿Te gusta venir aquí, papá? Esto es lo que me inspira, Dios, me dale. Gano vida, me. realmente que él tiene una calidad humana para el trato con las personas y eso lo hace una persona muy especial y por eso se ha ganado el respeto y la admiración de todos los que trabajamos con él. He resaltado en el éxito de la compañía es en la humildad con la que Don Miguel ha levantado la compañía y la sigue levantando por el interés en el bienestar de cada uno de sus empleados. Es una persona muy digna y muy humanitaria. Generalmente donde Don Miguel pone la mano hay éxito. Donde Don Miguel pone la mano hay riqueza, hay generación, hay empleo, hay futuro y hay crecimiento. Don Miguel es como un padre, es como nosotros me considero como que yo fuera un hijo de él y sus hijos y su familia nos consideramos parte de la familia, no nos consideramos empleados, nos consideramos parte de Agro Líbano, parte de la familia Molina, hijo de Don Miguel. De lo que más me sorprende Don Miguel ha sido el gran corazón que tiene. No trabaja solo por dinero, él realmente cree que se trabaja para crear riqueza que ayude a todos los que nos rodean a salir de la pobreza. primero quiero decirles que debemos de sentirnos afortunados de haber nacido en este bello país y particularmente de haber nacido en esta bella ciudad. Tenemos un compromiso muy grande con San Lorenzo en la responsabilidad social. para mí el secreto del éxito de Miguel es algo que vemos todos los días en sus acciones y es algo que nosotros podemos escuchar todos los días en sus palabras y lo tiene en su corazón y es el amor que tiene a su familia. No hay motor más grande y cosa que le cause más pasión a Don Miguel que es lo que lo mueve que es el amor que tiene a su familia. Nunca he visto yo un padre que ame tanto a su esposa y que ame tanto a sus hijos como Don Miguel. Él, para mí, él y Doña Chuy son la pareja perfecta. No hay probabilidad de fracaso. Son la fórmula perfecta para el éxito. Si tú haces estas pequeñas cosas que yo he numerado no importa el negocio donde estés que tan pequeño sea te vuelves invencible y vas a lograr el éxito de una manera continua. ¡Suscríbete! 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 Mi abuelo es su actitud positiva con el trabajo Bueno, mi abuelo Miguel es un hombre tan trabajador y tan humilde siempre lo ha admirado tanto Y a mí me gustan los melones que hacen a mí siempre que me los traen acá me los como Es su responsabilidad que se levanta todas las mañanas a hacer ejercicio Tiene bastante energía Y también es tan buena gente Muy buenos consejos a mí me han servido varios De mi abuela se lo puedo decir que no hay una abuela como ella Ahora mi abuela para empezar también los consejos me han ayudado varios Los panqueques Sus panqueques y cuando voy al sur son muy únicos Hace unos panqueques deliciosos Es bien amable muy cariñosa también es humilde Mi abuelo me ha enseñado muchísimas cosas que siempre van a estar en mi corazón Mi abuelo me ha enseñado la importancia de la perseverancia y trabajar para cumplir los sueños Él comenzó desde cero y a pesar de todos los obstáculos que él ha tenido en su vida siempre ha seguido adelante hasta lograr ver sus sueños hechos realidad y ser la persona que elejo ahí De mi abuela he aprendido la importancia de poner a otras personas antes que a mí misma y que eso es lo que trae más felicidad en la vida Ella siempre está pendiente de los demás y por eso recibe tanto amor en su vida a cambio ¡La queremos mucho! mi papá mi papá ha sido una persona bien enfocada en el trabajo pero yo siempre digo que él nos educó mucho con el ejemplo el ejemplo que siempre nos dio fue un ejemplo de dedicación a su trabajo y a su familia lo mismo mi madre de un gran amor y pienso que ese gran amor es lo que a mí como persona pues me ha hecho ser una persona también de familia y dedicada a mi hija y a mi esposa mi mayor mentor ha sido mi padre yo agradezco muchísimo 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 a Dios por la gran oportunidad que me ha dado de poder trabajar con él todos estos años mi madre mi madre es un ser maravilloso realmente auténtico yo admiro muchísimo en ella su sencillez yo puedo remarcar que los dos me han dejado el valor de la familia ellos han sido un ejemplo para mí de la importancia que es la familia y el matrimonio yo admiro muchísimo muchísimo como a lo largo de los años han mantenido firme la unión familiar en el protocolo familiar escribimos nuestro ADN que queremos que sea el legado que viene de nuestros padres y queremos vivirlo nosotros y queremos que lo vivan las siguientes generaciones el ADN que escribimos es amor, fe y gratitud nunca olvidaré que siempre nos han enseñado a ser agradecidos con los empleados con las personas que nos sirven con todas las personas a nuestro alrededor padres me han dado un amor incondicional de verdad que soy muy bendecida de tener unos padres como los que tengo amo pasar tiempo con ellos amo consentirlos amo cuidarlos creo que nunca les podré pagar todo el amor que me han dado pero por lo menos trato de darles lo mejor que puedo y creo que nunca será suficiente gracias por tanto amor papás papá lo que yo te puedo decir del legado que dejas y que es algo que está muy dentro de mí que sé que lo adquirí a través de tu ejemplo ha sido el valor al trabajo y la persistencia dos cosas y después al final vos una vez a través de un consejo me le agregaste un ingrediente más que es la constancia para que las cosas sucedan y realmente esos tres valores han sido determinantes para tanto para mi éxito profesional mi éxito personal para todo en la vida me han servido que esperamos que este legado que vos empezaste pueda ser transferido de generación en generación como sabemos que es tu anhelo y es tu sueño y es el sueño de cada uno de nosotros como familia a mi mamá pues darle las gracias por ser un gran ejemplo de esposa un gran ejemplo de madre un gran ejemplo de abuela gracias por todo el amor que nos diste por todo el cuidado que nos diste porque sabemos que vos jugaste un papel muy importante para mí para mí el ejemplo que mi padre me dio en trabajo responsabilidad honestidad perseverancia fue algo que realmente marcó mi vida desde muy joven pues y de mi madre podría decir que es esa humildad que ella tiene pues siento que uno de los valores más importantes que tiene mi vida de humildad mi madre es una persona de un corazón muy muy sensible yo creo que de ella también gracias a dios logré tomar ese valor que es un valor muy importante yo diría el más importante de mi vida pues mi mamá una gran mujer una gran madre y una gran esposa es una mujer digo yo que es como el balance en nuestra familia es ese tipo de personas que no dicen mucho pero con las acciones dicen más que lo que pudiera haber dicho con mil palabras me siento realmente bendecida de tenerla como madre y como ejemplo mi papá que puedo decir desde chiquita lo admiré lo admiraba muchísimo él siempre estaba a mi lado en cada paso de mi vida ha sido mi gran consejero ha sido mi mejor apoyo ha sido alguien incondicional en mi vida me ha apoyado en cada decisión y en cada paso que he tomado es un hombre que valora y respeta a todas las personas que están a su alrededor no importa quién sea y es algo que le agradezco haberme enseñado más que mi papá es como un mejor amigo siento que le puedo contar todo él siempre está ahí para mí siento que mi papá es de ese tipo de personas que si hubieran más en el mundo como él tendríamos un mundo mucho mejor todos los esfuerzos que tanto don miguel como doña chui han hecho han sido por sus hijos y por su familia su gran sueño es que estas empresas pasen de generación en generación y que siempre permanezcan como una familia unida y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear una luz en la oscuridad por tantas cosas gracias una vez más gracias una vez más gracias una vez más y y y y